Tecnovial es presentado por Julio César Lestido para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar, y CREATEK Uruguay, expertos en repuestos para camiones Foton, Jogo, Jack y Donfen. Bienvenidos amigos, aquí comienza Tecnovial y rápidamente nos vamos a ir al departamento de San José, donde establecimos un contacto con Andrés Cami, productor lechero de la zona de Malabrigo, con quien hablamos varios temas, pero fundamentalmente dos importantes, todos los productores lecheros que se han perdido varios cientos en los últimos años, y también la conflictividad que se genera a nivel de los gremios lácteos. Lo compartimos. Presenta Julio César Lestido para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar. En el último tiempo fue donde hubo incidencia mayor en la desaparición de productores, fundamentalmente la escala de media, o la de los productores más chicos, que están relacionados directamente con la producción familiar, el cierre de industrias también, que eso es algo que impactó directamente en toda la economía, en la zona nuestra obviamente, la economía regional de acá del sur del país, pero también en otras cuencas que hay, como el litoral. Y eso realmente ha afectado, creo, también a la hora de competir, como lo decimos siempre, con el producto final, que es la leche, que directamente al haber mayor competencia, siempre hay una puja y eso hace generalmente aumentar el precio. A nivel internacional tampoco es para reflejar mucho, porque con esto de la pandemia las señales no son muy claras, hay un ajuste casi siempre a la baja o equilibrado, pero obviamente a la hora de hacer los números en la lechería tiene una incidencia directa, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar sobre los costos internos en línea general, internamente en el establecimiento, el productor lo ha hecho, pero creo que a nivel, como hablábamos hoy, la conflictividad permanente es algo de nunca acabar y en la mayoría de las veces la pérdida es asumida 100% por el productor, por el eslabón, por el primer eslabón de la cadena, que es el que termina recibiendo el precio residual, como se dice, lo que queda luego de todo, y bueno, cuando hay conflictividad laboral, como la que hace poco otra vez está a nivel de la industria, eso genera costos extras que terminan siempre en el mismo lugar, ¿no, Roberto? Y bueno, es algo de no terminar, siempre ha habido insensibilidad por esa parte, con lo que implica producir a cielo abierto, con lo que implica arriesgar, sumarle este tipo de actitudes, para nada colaboran con el desarrollo normal de la producción agropecuaria, en este caso la producción lechera, hay algunas señales por parte del gobierno entrante de poder hincarle el diente a este tema, que realmente nos preocupa, y esperemos que se tomen cartas en el asunto, porque no puede ser que sectores como el sector lechero vivan rehenes de decisiones corporativas que se toman en una hora y hacen un destrozo, entre comillas, pero hacen un destrozo de todo el aparato y de la cadena láctea, que sabemos que es un insumo que necesita procesarse día a día. Y bueno, convengamos que la lichería tiene también un arraigo cultural, como decían, en zonas como la nuestra, no es fácil inventar un tambero, y hay gente que nace dentro de las vacas y cuidarlo y mantenerlo en el rubro, creo que debe ser como algo, como una bandera que debe tomar el país. Desde sus inicios la marca argentina de acoplados y semiremolques herbética fue un ejemplo de pujante desarrollo. Hace más de un siglo que une destinos con la calidad que el transporte necesita. Hoy en Uruguay ofrece una amplia gama de productos y si estás en el sector forestal, el Vética fabrica tu semiremolque a medida, con baranta protectora rebatible, paragolpe trasero rebatible, estaquero 100% a cero, doble chivo y excelente suspensión, un equipo liviano pero sólido, que permite mayor seguridad, optimización de carga útil y mayor durabilidad. El Vética, delante nuestro, solo estás vos. Nos vamos a la tanda, pero antes quiero recordarles y recomendarles algo. El desafío. El desafío es, pollería y carnicería el desafío, que está hace ya 22 años en la zona de Lagomar, en la calle Becú, entre 22 y 23. Para este Día del Padre, la mejor parrilla, los mejores productos elaborados, siempre frescos y de carnes certificadas, de Avícola del Oeste y de Abasto Santa Clara. Así que recuerden, este Día del Padre, el desafío. Llamen porque el pedido también se lo llevan a domicilio. Vamos a la tanda y ya volvemos. Presenta Grupo CIR para Volvo y Randón. Y en este bloque, amigos, vamos a incursionar en un tema importantísimo. Recursos para las áreas protegidas. Está aprobado. Es una primicia que nos dio el diputado César Vega, del PERI, quien estuvo hablando con el presidente de la calle y le garantizó que va a haber una inversión millonaria para las áreas protegidas. Algo que ha sido descuidado por muchas décadas. Pero también hay otro elemento que destaca el diputado del PERI. El recurso agua. UPM en esta conversación. Ustedes han trabajado siempre fuertemente en el tema de la conservación de los recursos naturales renovados. Sí, ahí es donde vas a verle nuestra participación. Está fuertemente vinculada, en el caso de la LUC, a los dos artículos que tienen que ver a las áreas protegidas. Y van a ver ustedes cómo van a cambiar. Yo mismo hablé con el presidente de la república y va a haber un fondo para áreas protegidas que van a quedar de cara mucha gente que a veces le busca el pelo al huevo. Y a veces hay que uno toda la vida ecologista y le tiene que a veces dar explicaciones a una persona recién llegada en esto de las redes sociales, en donde todo el mundo es juez por un minuto. Enseguida me llamó para dejarnos claro que el asunto de los fondos destinados a las áreas protegidas que contáramos con ellos, porque era verdaderamente una intención del gobierno apoyar todo conflicto que pudiera haber al momento en las áreas protegidas y hubiera que indemnizar a algún productor, etc. Cuando tú lees la ley, que está vigente, desde Montevideo se indica todo lo que hay que hacer en el interior, digamos, donde van a estar las áreas protegidas, ¿verdad? Yo he recorrido una y está muy mal. O sea, acá hay muchas cosas para cambiar. Y no puede ser que desde la ciudad vieja, en donde estaba el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se dicten, así como así, algunas cosas que van a proceder a cumplirse en el departamento X del interior del país. Ahora, eso se va a tener que hacer en consulta y coordinación con un departamento del interior. Pero, a su vez, lo que balanceamos nosotros es que ese departamento no va a tener prerrogativas a la hora de poder, digamos, trancar el desarrollo de todo el plan de manejo y del área protegida misma. Que era lo que había quedado un poco pasado de balanza, digamos, en las redacciones que había hecho la coalición de gobierno. Si yo le pregunto, Repulso Agua y UPM, ¿usted qué me dice? Es que es contradictorio. O es una cosa o es la otra, diría, contestaría. Por varios motivos. Primero, en diciembre del año pasado se quiso instalar una empresa del tipo de UPM1 en Finlandia y el gobierno de Finlandia lo negó, después de cinco años de estudio. Se lo negó. Y nosotros vamos a instalar una más grande todavía. Le regalamos 120 millones de litros de agua para que los tome del río y eso por día, lo cual le da una idea de la magnitud. 120 millones de litros de agua es lo que toman por día 60 millones de personas. O sea, 20 poblaciones del Uruguay, digamos. Y le permitimos que devuelva 105 millones al río, pero contaminados. Hasta un nivel de contaminación que nosotros los humanos lo ubicamos en tal punto. Contaminar, contamina. Lo que pasa es que le admitimos el nivel. Así que yo creo que hay cosas mucho más productivas para hacer con el agua. Amigos y amigos, seguimos aquí en Tecnovial. Unos instantes nada más y más información para compartir. Ya volvemos. El siguiente es un espacio exclusivo de Photon Outman 440. Preparado para todo. Ya vamos a cumplir cinco años con Createc en el Uruguay, con toda la línea de repuestos de Photon. Ahí estamos anexando Houwo, Jack y Dongfen, para que toda la gente que tenga ese tipo de camiones se encuentre respaldado. Y ahora tomamos la iniciativa de que Photon nos llamó. Y luego decidimos traer el último modelo de Photon al Uruguay, que es el 440, la línea STA, con motor Kumin de 12 litros, caja ZF, armada en Alemania, montada en China. Y con el respaldo de Kumin Motor Uruguay por el tema de los motores Kumin. Y comenzando este bloque, amigos, vamos a hablar sobre un tema puntual a través de un informe que está sacudiendo a todas las pequeñas y medianas empresas en el mundo. Un informe internacional establece que el 20% de las pymes a nivel global en los próximos tres meses estarían cerrando sus puertas. El informe. De las pymes, un 20% tiene miedo a verse obligada a declararse en quiebra por la crisis del coronavirus en los próximos tres meses, según un estudio del Centro de Comercio Internacional. Esto significaría la pérdida de un 15% de empleos, destacando que el 55% de las empresas sostienen que están gravemente afectadas por la crisis sanitaria y económica. Un porcentaje que aumenta cuanto más pequeña es la firma. En las microempresas aumenta hasta el 64%. Ya antes sabíamos que el 2020 no iba a ser un año fácil y nos hemos encontrado con una crisis sanitaria con muchas implicaciones, no solo en la salud, sino también en la economía, destacó la directora ejecutiva del organismo Dorothy Tembo al presentar los resultados. Por sectores, el sondeo indica que el más golpeado por la pandemia ha sido el hotelero, con el 76% de las empresas, seguido por la industria no alimentaria, el 66%, el comercio mayorista y minorista con el 65% y los transportes con el 61%. La directora Tembo recordó, en especial, la necesidad de trazar estrategias para proteger a las pymes de la crisis económica, dado que emplean un 70% de la mano de obra global, un porcentaje que es aún mayor en los países en desarrollo. Los datos del organismo añaden pesimismo a un panorama económico sombrío, en el que en Fondo Monetario Internacional prevé una caída global del PIB de hasta el 3%, mientras la Organización Mundial de Comercio calcula que el comercio global caiga entre un 12% y un 32%. Y Naciones Unidas, vaticina un descenso de la inversión de hasta el 40%. En el próximo bloque, amigos, vamos a compartir con ustedes la charla que mantuvimos con el presidente de la Federación Rural a partir del último encuentro del Congreso de la Federación Rural en el Departamento de Orrocha en el 103 aniversario. Ya volvemos. Y ahora, la charla que mantuvimos con el presidente de la Federación Rural. Otro congreso, nuevas inquietudes, viejos temas, el tema de inseguridad. Lo compartimos con ustedes. Bueno, presidente, felicitaciones. Ciento y pico de años, 103 años puntualmente de la Federación Rural en un nuevo congreso virtual donde se han tocado temas recurrentes, pero también algunos importantes. ¿Qué le pareció el discurso del ministro? Bueno, yo creo que fue bueno porque fue, digamos, nos hizo un reconto de sus primeros 100 días y bueno, ahí nos mostró un poco la dificultad que está teniendo de cómo estaba el ministerio, ¿no? O sea que eso, para que nos enteráramos que las cosas a veces no se pueden hacer porque no hay recursos, no hay posibilidades. Y bueno, el ministerio estaba, digamos, con un cinte para un lado y ahora hay que cambiar esas cosas. Ya empezamos a trabajar en algunas cosas, hemos tenido varias reuniones. Ustedes toman el tema de la inseguridad y el abigeato, ¿qué está siendo considerado a través de la Ley de Urgente Consideración? Planteó hacer una policía, una guardia rural a nivel nacional y no como hoy está el VEPRA, que es departamental. Entonces, esto sería un tipo de guardia, a ver, como te puedo dar ejemplo, como la republicana, pero a otro nivel. A ver si no entendemos la republicana, depende solo de, existe solo una republicana. Hoy nosotros tenemos los VEPRA que son, que dependen de los 19 jefes de policía, cada VEPRA es un departamento. Entonces, va a ser, se va a centralizar todo para poder tener datos más rápidos y hace años que lo venimos manifestando, lo cual quiere decir que no lo hemos solucionado. Y bueno, esperemos que ahora podamos, yo te puedo decir que acá en el norte, yo en mi zona te dejo la frontera, pero a cien y pico kilómetros, pero en la frontera ya cambió un poco. Ahí salimos con la presencia de los militares en la campaña. Y acá en mi zona, yo hacía mucho tiempo que no recibían la visita de una campaña de la policía, y ahora, en lo mismo, llegaron dos veces. Lo que nosotros creemos los productores es que podamos trabajar tranquilos, desarrollarnos, ser competitivos y poder agregar tecnología para producir más, para que gale más el país, ¿no? Por supuesto que podemos ganar más nosotros, pero tiene que ganar, cuando nosotros ganamos más, y anda más el país también, ¿no? Presentó Noderal. Importa y respalda para sus marcas ZX Auto y Victory Auto. Robusta, finas líneas, equipada a full, motor Mitsubishi 2.4, suspensión independiente, frenos ABS con EBD, fuerte, segura, elegante. Es la nueva Terra Lord de ZX Auto, potencia y confort al alcance de tu mano. Importa y representa Noderal Sociedad Anónima. En esta emergencia es importante que te cuides y que tu camión siga andando. Traimar te envía los repuestos a través del 094-164-269. Envíos diarios a todo el país, para que en la distancia estemos cerca. Y ya se instaló el invierno, así que recuerden, Bosca es la diferencia entre calentar tu hogar o calefaccionar tu hogar. Sir Acondicionamiento Térmico te hace llegar con un 10% de descuento con todas las tarjetas, sin costo de flete y el equipo que tú elijas. Sir Acondicionamiento Térmico para pasar el mejor invierno. Y nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado y nos reencontramos la próxima semana, cuando ustedes así lo dispongan. Hasta entonces. Tecnovial, fue presentado por Julio César Lestido, para Volkswagen Iman, dos grandes marcas en un mismo lugar, y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones, Foton, Jogo, Jack y Donfen.